Ay, en cuanto te vi me enamoré. Me encanta cuando voy contigo de paseo. Adoro cuando me llevas a cenar. Me encanta que te dejes manejar entre mis manos. ¡Oh, qué bonito! Esto, cariño, no estaba hablando de ti, ¿eh? Hablo de la Tajo. ¿Qué? Bueno, tú ya sabes que también te quiero, ¿eh? Pero es que mi Tajo es mi Tajo. ¡Oh, cómo eres! ¿Quiere enamorarse? ¡Casa Chevy! ¡Mire lo que tenemos! ¡Otra Chevy Tajo! ¡Nuevecita! Sin duda una de las más exitosas en Casa Chevy. Totalmente equipada y con rines de aluminio. Automatismos para hacerlo todo más cómodo. Asientos de piel y con regulación de temperatura. Venga e infórmese. ¡Casa Chevy! No te entras caminando. ¡Y sales manejando!